... Ahí hubo uno, pero justo nos tapó el... ... Acá podría caer una hora... Ahí agarré uno... Pero no sale como sale uno... Claro, ahí agarré uno... Sí... Porque los dos, los otros, yo los vi aquí al frente... Claro, no, es que está para allá, si es para allá la cosa... Ah, ya, ya... Viste que íbamos cortando... Pero estoy esperando acá... Ahí que hay otro, mira... Allá... Oh, ese lo agarré muy lindo... Aquí cuando salgamos de... ...de estos bosques... O allá está la cosa... ... Ya, acá no fue maravilloso... ...